Mira, de acuerdo a lo que nos hemos enterado, todo parece indicar sería muy similar al que enfrentó a los rojinegros del Atlas. La única duda de Matías Almeida es el tema Pulido. Él está al 100%. Ayer hablaba con él y decía, si Matías me quiere como titular, yo estoy disponible. Esa es la única duda, saber si incrusta a Alan Pulido, ¿quién sería el sacrificado? Si la Chofis o hasta en una de esas el Cone Brizuela. De ahí en más, todos serían los mismos que enfrentaron a los rojinegros del Atlas, José. Gracias, Karina. Abrazo grande. Por allá nos vemos mañana.